Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal Locuras en Almacenes Mi nombre es Martín, para los que no me conocen Hoy traemos un video que toda la gente nos está pidiendo al canal mío y al de mi esposa Que como agarramos los almacenes, ahorita les voy a enseñar como los agarramos Paso por paso, las páginas que uso y como le hago Mi esposa me va a estar preguntando unas preguntas que dejaron en mi canal Y a ella también le dejaron unas preguntas y ahorita se las voy a estar contestando Y están enseñando los pasos que tomamos ¿Cómo le haces para conseguirlo? ¿En qué página la busco? ¿Cómo lo puedo conseguir en mi área? Primero, hay dos formas que yo sé La primera es estar en vivo En vivo es cuando las hacen tipo de la televisión que va un señor Él empieza a decir, no, ¿quién da tanto? Y ya la gente que se juntó apuesta La segunda, yo uso dos páginas de internet Una se llama Action Treasures y la otra es High Bid Son las que uso yo, ahorita aquí se los voy a dejar como se escriben para que ustedes las busquen Pero yo ahorita voy a estar enfocado en enseñarles en la de Action Treasures Les voy a estar enseñando la página, los pasos y todo Les voy a estar explicando todo lo que dice ahí para que ustedes no se confundan Y ya si quieren tratar esto de los almacenes Pues a darle ¿Cómo los consigo? Nada más voy y lo compro Aparte de que ya sabemos que es en la página y que puede ser en persona Nada más yo digo, ¿doy tanto? ¿O cómo funciona? Pues a mi entender, empiezan lo que la gente apueste Por decir, si hay diez gentes, lo que sea Se va al que empiezan de diez en diez En la de en línea sí sé que es de diez en diez Empiezas diez, ya después salen en veinte Y así se va hasta que alguien da lo máximo Y allí en el tiempo que dice Y allí ese es la gana Y las de en vivo es parecido Pero ahí sí creo que son Tú ofreces un dólar, dos dólares, tres dólares Y así sí, y así Así va eso Aquí seguimos con más preguntas Y ahorita me voy a preguntar otra Ok, ¿cómo le hago? Por ejemplo, yo sé que estoy en un estado diferente al que tú estás ¿Cómo le hago para yo comprarlas en mi estado? ¿Puedo comprarlas en mi estado desde la página que tú utilizas? Sí, esta página que yo utilizo bastante Tiene para todos Estados Unidos Ahí con tu área o estado o ciudad Puedes encontrar uno Por ejemplo, si tú estás en California Pones tu área, tu zip code Y allí te lleva a las que están cerca de tu zip code Tú le puedes poner a cuántas millas quieres encontrarlo Puede ser de diez millas hasta cincuenta, cien Y en las páginas que les he dicho Y en las páginas que les he dicho Del High Bid y la Storage Treasures No encuentran en su área Almacenes Pueden ir a Google Y en Google pueden ponerle Storage Actions Y ahí les van a salir un montón Salen diferentes páginas Y ahí ustedes van escogiendo A ver si ahí hay en su área Para apostar necesito estar suscrita ¿Es una suscripción o qué necesito para poder apostar? En las que son por internet tienes que tener cuenta para la página En esa cuenta pones tu información que viene siendo tu nombre, tu apellido, donde vives Y también se requiere una tarjeta para pagar los gastos Que en veces hay unas compañías que se los cobran desde que tú te ganas en tu almacén Siguiente pregunta ¿Importa mi estatus migratorio para poder apostar en la subasta? Yo pienso que no Solo teniendo los requisitos de tu tarjeta y todo Pero cuando vas a recoger tu subasta ganada Si te van a pedir una identificación No sé si con tu pasaporte de tu país Te la hagan valer Pero yo pienso que sí, sí lo dan Pregunta ¿Cuando compras o le apuestas un almacén ¿Es una apuesta ciegas o puedes ver lo que hay dentro del almacén? Muy buena pregunta Esa pregunta Si me la estuvieron preguntando bastante Pero aquí Cuando es en línea Te enseñan A fotos Una foto de enfrente del almacén Está abierta La cortina del almacén Y allí Te enseña Lo que se ve de enfrente Hay veces Que se meten Pero raro Según ellos no se meten Y ahí ya cuando uno ve Lo de los almacén Lo que se puede ver en la foto Ya uno dice No, pues le voy a apostar Pero hay veces que hay sorpresas Yo en mi primer subasta Enfrente se miraba Unos colchones Un mueble Y si no han visto el video Vayan a verlo Y de atrás Me sorprendí Porque atrás me salieron Una maleta La maleta se miraba Buenísima Esa es la que me la quedé yo para mí Y sí Como les digo Ahorita les voy a estar enseñando Un ejemplo Para que vean De que hablo Ahorita les voy a estar enseñando La página que me gusta usar En la que yo me acomode Y aquí les voy a estar enseñando Los pasos Que yo Sé Para ustedes Para que más o menos Sepan como es Algo bien importante Que les quiero decir Es Cuando compran el almacén Ellos nos muestran Las fotos Ponganles decir Son cuatro fotos Y ya Usted Cuando ya va a ver Su almacén Y todo Tiene que estar Viendo Que El foto Y lo que usted Este mirando En el almacén Sean iguales Porque en veces Con que dos cajas Estén meneadas Tres O una cosa Usted Si no lo quiere No lo agarre Porque Eso significa Que alguien se metió Pudo sacarlo mejor Y dejó lo peor Que que es lo peor Basura Que esa basura La tiene que llevar A unas fuerzas A tirarla O traesela uno Para su casa Aquí Como ven Aquí se ve Como empieza La página principal De storage De storage treasure Aquí les voy a mostrar Un ejemplo De la página Que uso yo Aquí Dice zip code Aquí Como pueden ver Tiene zip code State Ciudad Nombre Del Como se llame La El storage De su ciudad Y aquí Aquí puede También Buscar Por lo que El almacén Tenga O cosas Que usted Carros O libros Lo que usted Queda poner Allí Y ya le parecen Almacenes Que se ve Que tengan Eso Y aquí Por ejemplo Usted le puede Poner un código Voy a buscar Por ciudad Por estado Perdón O me está Diciendo aquí Que el estado Ya me voy A buscar Yo vivo En indiana Aquí busco Indiana Como ven Ahí perdón Le di muy Muy rápido Muy rápido Si como pueden Ver Aquí es Mi estado Donde yo vivo Indiana Aquí están Todas las que Están En indiana Aquí Les va a salir El mapa Y acá abajo Les va a salir De la más De la que va a terminar Más pronto A la que va a durar Más Yo ahorita Los estoy buscando Por Mi estado Que es indiana Pero yo les Recomiendo Que usen El código Postal Que ese Les va a dar Más cercano Y aquí Ya les va a estar Aquí les salen Y ya les va saliendo De la más La que termina Primero Si De la que va a terminar Primero A la que va a terminar Más tarde Aquí voy a Voy a escoger Una Para enseñarles Es un Un ejemplo Y aquí Yo Si estoy Interesado En esa Ya me veo Aquí Esto es De lo que Les estaba Hablando Cuando De los Fotos Que les Estaba Diciendo Al principio Del video Esto es Lo que ve Uno Estos son Uno Dos Tres Cuatro Esta tiene Cinco Y aquí Salen Mis Cinco Fotos Usted Le puede Acercar Así Como Para si Tiene Quiere ver Que es lo que Se ve Que contiene Aquí Le hace Uno así Y aquí Más o menos Como ahí Se ven Unas escaleras Cajas Si Así es Como Como se Ve Y lo que Puede hacer Usted Para ver Si Le sale El Guardo El tesoro Allí Y aquí Nos dice La fecha En la que Va a terminar La subasta Marzo Diez Del Veinte Veintiuno A las Ocho De la Mañana Y aquí Está El Conteo Regresivo Aquí Nos está Diciendo Cuando Va a Terminar Ya Las horas Que Faltan Para que Termine Ok Aquí Aquí Nos va a Mostrar La información Del almacén Aquí Me refiero Que aquí Dice El máximo Que lleva Apostado Este Alguien le ha Apostado 120 dólares Aquí Las medidas Del almacén Mide 5 por 10 Después Hay unos Almacenes Que Tiene Que Dejar Uno Depósito Aquí Nos está Pidiendo El depósito De 100 Dólares Para Dejarlo Limpio Si No Lo Deja Uno Limpio Se Cobran Los 100 Dólares Aquí En Este Almacén Les Está Dando 72 Horas Para Limpiar Todo Las Taxas Hay Unos Que Están Cobrando El Por Ciento Hay Unos Que No Cobran Pero En Este Me Están Cobrando El 7 Por Ciento Que Es Lo Que Indiana Cobra Y Aquí Me Dicen Que Lo Puedo Pagar Con Tarjeta Con Tarjetas De Crédito O De Hay En Vez Que También Se Puede Pagar Cash Ok Otra Cosa También Que Es Importante Mencionar Es Que En 72 Horas Ustedes Pueden Ir Y Regresar Del Almacén Las Veces Que Ustedes Necesiten Para Limpiarlo No Tiene Que Ser En Un Solo Viaje O sea Que Y Hay Unos Perdón Por Interrumpirte Pero En Vezes Hay Unos Los Managers De Los Almacenes Te Dan Hasta Un Código Para Que Tú Entres Salgas Las Horas Que Tú Quieras O A La Hora Que Tú Quieras Pero Hay Unos Que No Unos Que Si Son Bien Estrictos Que Nomás A Tales Horas Puede Ir Uno A Recoger Sus Cosas Si Aquí Aquí Nos Está Diciendo Que Que Es Lo Que Contiene El Almacén Ya Cada Almacén Pues Va A Tener Diferente Por No Son Iguales Y Ya Las Cajas Pues Nomás Dice Que Cajas Pero Pues Ya Las Cajas Son Sorpresas Eso Se Pueden Ver Cuando Abrir En Almacén Y Obviamente Lo Que Se Ve En La Foto También Aquí En Esta Ahorita Va En 120 Dólares Ya Si Yo La Quiero Ganar Tengo Que Apostar 10 Dólares Más Para Que Suba A 130 Que Esta Página Requiere Que El Así Se Va De 10 En 10 Yo Les Recomiendo Que Para Mi Para Mi Ver Les Recomiendo Que Ya Apuesten Ya Cuando Falte Menos Tiempo Yo Casi Siempre Apuesto Ya Cuando Vaya Esto Faltando Unas 5 6 Horas Para Ver Si Sube O No Sube Porque Hay En Veces Que Cuando Empieza La Gente Se A Loca Y Le Empieza A Apostar A Apostar Y De Repente Faltan Como 10 Días Y Ya Están 500 Y Pues No Ya Es Mucho Siempre Es Buena Esperarse Porque A veces Puede Ser Que Un Almacén Que A Te Guste Nadie Le Empieza A Postar Y Si Tú Empiezas A Postar Lo Único Que Estás Haciendo Es Subir El Valor Del Almacén Más Bien Lo Recomendado Es Que Si Ves Todavía Faltan 10 Días Y Te Llamó La Atención Lo Que Hay Dentro Es Estar Revisando Casi Diario Para Ver Que No Estás Subiendo La Subasta Y Si Todos Los Días No Subió Pues Eso Quiere decir Que Al Final En El Día Probablemente Va A Subir Pero Va Vez Y No Pues Así No Ya Después Dije No Eso No Está Bien Apostar A Desesperarme Mejor Me Voy A Esperar Las Últimas Horas Y Así Me Va Bien Pues Bueno Si No Pues También Y También No Obsesionarse Si Ya Se Fue Muy Alto El Almacén Y Ya Está Fuera De Tu Alcance Déjalo Ir Van A Pues En Vez No Vale La Pena Y En Vez Si Pero Yo Les Digo Que Tengan Mucho Cuidado Pues Bueno Mi Gente Muchas Gracias Por Ver Mis Videos Y Muchas Gracias Espero Que Gente De España De Argentina Nos Está Siguiendo Y Eso Me Pone Bien Contento Muchas Gracias Y Mucha Suerte En Su Búsqueda De Tesoros En Los Almacenes